Una de las metas más satisfactorias para los jóvenes es terminar sus estudios. Sin embargo, se avecina un problema, encontrar trabajo. Algunos hacen su búsqueda por periódico, y ahí comienzan algunos problemas. Además, se buscan perfiles con experiencia al menos de un año en los puestos de trabajo. Cuando por fin se consigue una cita de trabajo, la principal preocupación es agradar al entrevistador. Si esto no sucede, es probable que el empleo no sea para ti. Es un acto discriminatorio que la oportunidad no sea igual para todos, pero esto sucede. Una vez dentro del empleo, es importante tomar en cuenta que todos tenemos los mismos derechos. No importa cuál sea el tipo de empleo, estás ahí y tienes derechos que nadie puede vulnerar. Poco más de 3 de cada 10 jóvenes consideró que la preparación insuficiente, la apariencia o la inexperiencia son los principales motivos por los que no han sido aceptados en un trabajo.